Luego de los nuevos casos del presunto envenenamiento de algunos perros y palomas en el barrio Parques del Muña, los habitantes de este sector expusieron la problemática ante las autoridades municipales en busca de acciones inmediatas. Sí, hay una reclamación por parte de los habitantes, especialmente del barrio Parques del Muña, donde han aparecido algunos caninos muertos. Pues hasta donde yo tengo el reporte oficial son cuatro, pues la comunidad dice que son diez, no conocemos oficialmente sino el reporte de cuatro y hay dos que se están atendiendo, que tal vez al parecer es un envenenamiento, con lo cual la administración ha tomado algunas acciones inmediatas, que es llevar a unas pruebas de toxicología para determinar la muerte real de estos animales. Si es el envenenamiento o pues se surge una idea, un concepto que puede ser manos criminales que están causando esto en los animales, pero una vez tengamos el resultado científico podremos determinar y dar una con certeza si realmente fueron envenenados o está surgiendo otra situación que esté generando esto en los animales. Pues las conclusiones más importantes de esta reunión fueron que en la próxima vigencia presupuestal la administración municipal va a dejar importantes recursos en materia de cultura ciudadana, de recolección digna de mascotas, también todo lo que tiene que ver con esterilización y vacunación de animales para que ese problema se comience a solucionar o de pronto a mitigar un poco. Ver la posibilidad también que desde acá se establezca una recompensa para que las personas denuncien al posible individuo que está cometiendo este daño y trabajar mancomunadamente junto con la Asociación Protectora de Animales, o mejor, la Junta Protectora de Animales. Por su parte, la Policía Nacional invita a la comunidad a denunciar cualquier tipo de situación anómala o sospechosa que se registre en el sector. Sí, perfecto. Yo siempre les digo que el 99% del trabajo policial lo hace precisamente la comunidad porque son nuestros ojos y nuestros oídos. Por eso invitábamos a toda la comunidad para que de una manera muy pronta nos estén compartiendo cualquier información de la persona que está haciendo estos actos de maltrato y asesinando a estos animalitos que de una u otra manera no merecen la forma en que están siendo sacrificados de forma tan irracional. Finalmente, el alcalde encargado invita a la comunidad para que se vinculen a la Junta Defensora de Animales y de esta manera trabajar mancomunadamente para garantizar los derechos de los mismos. Lo que sí se han generado es acciones de tipo informativo, cartillas, volantes, reuniones a través de la Junta Defensora de Animales que es lo que invitamos a la comunidad que vino hoy de Partes de Muña a que hagan parte de la Junta Defensora de Animales que es el organismo, el ente regulador en el municipio. Hoy la administración así quisiéramos invertir en lo que estamos haciendo en esterilizaciones pero de pronto la Junta Defensora de Animales dice no, es que la esterilización no es la solución, tenemos es que buscar implementar otra acción pues tendremos que cambiarla porque en últimas el ente decisorio acompañado obviamente de la administración es esa Junta Defensora de Animales.